Pues miren, está el tema, que muñeca, está el tema, este es un tema que yo no quiero tratar, porque yo no quiero como ponerle como candela, para candela, hablamos de dos días Pero bueno, no obstante el PLD ratifica que si no hay pruebas, por lo menos hay indicios de que el gobierno podría estar fraguando un tema, un plan para sabotear el proceso electoral El PLD lo dice, vamos a ver la historia La recta final hacia las elecciones municipales del domingo El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, manifestó que por el sano desarrollo del proceso electoral del domingo la Junta Central Electoral debería investigar la denuncia sobre un supuesto sabotaje de parte del partido de gobierno No es una denuncia cualquiera, porque independientemente de que tú digas es X o Y en la fórmula La realidad es que menciona nombres, pone evidencias sobre la mesa, vuelos privados Menciona como tres personas, tres personas que evidentemente han estado en la República Dominicana Entonces, creo que por el bien del proceso, por la sanidad del proceso, que ninguno de los partidos están contra el gobierno, contra Luisa Binader y el PRM, queremos que las elecciones fracasen Asimismo insistió en que mientras el PLD trabaja para permanecer 50 años más como partido y como gobierno El PRM hace todo lo posible por solo durar cuatro años en el poder reafirmando su acusación al PRM sobre el uso de los recursos del Estado en campaña Tenemos de frente un gobierno que de manera vergonzosa, inescrupulosa, descarada Lo nunca ha visto en la República Dominicana, compañeros y compañeras Lo nunca ha visto en la República Dominicana, compañeros y compañeras Lo que está haciendo este gobierno En mayor o menor medida se ha hecho Pero Como lo está haciendo este gobierno Nunca en la vida El Partido de la Liberación Dominicana recibió este miércoles a las seccionales del exterior en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez donde Mariotti vaticinó que el triunfo que obtendrá la organización morada en las elecciones municipales es la antesala de lo que sucederá el 19 de mayo próximo en los comicios presidenciales Bueno de verdad que aquí por la cantidad de acciones que ha hecho el gobierno si nosotros tuviéramos una ola de opinión sincera y franca abierta y tuviéramos un ejercicio democrático si nosotros tuviéramos una sociedad civil que de verdad representara a la población si nosotros tuviéramos un liderazgo incluso en la propia oposición a la altura y los niveles el nivel de confrontación con lo que va en los partidos que están adversando al gobierno es indescifrable en cada pueblo se han producido las iniciativas más espantosas aquí no había experiencia incluso con ese tema del sistema de pensionados y es que para decir uno de los ejemplos aparte de comedores económicos aparte de los camiones que eso si era conocido con madera con cemento etc pero evidentemente ese tema de los pensionados y el manejo de las tarjetas ha sido ha sido ripilante y vergonzoso por ejemplo para los barrios y los sectores que no han tenido posibilidades de nombrar se han colectado nombres y firmas y todo de gente para ofrecer y vi ese reporte que hiciste de candidatos a síndicos por cierto ahí en Santo Domingo Norte y en varios pueblos ha sido agresivo el gobierno dice que se ha mudado para Santo Domingo Norte porque hay que ganarlo todo la campaña del Distrito Nacional un gobierno que ha sido austero en lo que concierne al reparto de las fundas y que clasifican eso ha sido en los barrios extraordinario y todo lo que se puede hacer que comenzó con la adquisición de Alcardes y hay que ver todo lo que se ha producido con incluso la molestia de los propios miembros del PRM que entonces se transformaba como una comunidad pequeña que hasta todos los puestos de los hospitales públicos eran asignados a ese tipo de gente Barahona etcétera caso de por ejemplo Junior ahí en Los Alcarrizos que era el mismo PRM que lo acusaba por temas de corrupción y de repente lo adquiere casos en uno de los municipios de Barahona gente estaba sometida a la justicia porque por el propio PRM y que de repente entonces lo asumen el caso de la Romana lo último el PRM tuvo que desistir porque era tan grande el fracaso no porque 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 los propios dirigentes del PRM se le pusieron difícil a la cúpula del PRM y la población entonces ha sido todo por ejemplo para la adquisición de lo que es cadena de transmisión hace varios meses estaban alquiladas ya las estaciones definitiva esto es una lucha contra el poder y hay un detalle no necesariamente los resultados municipales estarían expresando la opinión de la población sobre el destino presidencial el gobierno ha tratado de proyectar una solución de primera vuelta porque no tiene sobre todo al producirse la alianza y decir que se apoyarían unos y otros aparte de las labores de inteligencia que hasta los miembros del comité político han sido penetrados pero evidentemente ha habido un esfuerzo traumático quiero destacar que los dirigentes del PRM han señalado quería pasar una historia pero el tiempo se nos agotó pero si quiero decir que señalaron que todas esas denuncias que ha hecho la oposición de que hay un sabotaje etcétera etcétera de compra y de todo lo que se ha criticado es patalero finaliza por el día de hoy en el meridiano nos vemos mañana Música